El día que te despediste, un buen largo beso me diste y con una cara muy triste. Una vez más insististe, por última vez me dijiste que por favor no te eché de menos, que no te tenga ni en mis sueños porque para ti eso no es bueno. Sería un robo a tu esencia me llevaría a tu presencia. Tantas veces lo habías dicho y yo nunca te había entendido ser otro de tus caprichos. Ideas de tu insano juicio por eso te hice casomiso. Luego empecé a recordarte, veía tu rostro en todas partes el café reflejaba tus ojos. El respaldo parecían tus hombros, las frutillas, tus labios rojos. Asimismo en otros lugares yo recordaba todas tus partes mucho te echaba de menos. Estabas siempre en mis sueños, quería yo verte de nuevo. Un día decidí llamarte, pero jamás me contestaste le pregunté a tus parientes porque estabas tan ausente pero nadie sabía tu suerte acto seguido caí en la cuenta que tus palabras eran ciertas encontré en mis tazas tus ojos arriba de la silla tus hombros el hallazgo me volvió un poco loco empecé entonces desesperado a encontrar tus partes en todos lados mi intención era apuntarlas para de a poco rearmarlas aunque fuera tarea muy larga tenía armado todo tu cuerpo pero el diablo seguía muerto la solución ya no estaba tu corazón me faltaba porque de él no me acordaba como podría recordarlo si nunca quisiste mostrarlo tu alma siempre estuvo oculta ahora te quedarás muda y no me echen a mí la culpa si nunca quisiste Gracias por ver el video